¡Vamos! Híjole No aguantación Lo cierto es que ya prácticamente lo hago en automático Ahorita va a salir un camarada aquí, eh Si, pues el de la pinche Sierra, mamalón Un hijo de fruta Oh, lo abrió la manera Delta A huevo Corre, bich, corre Corre que viene un pinche infierno ahí atrás Aquí Oro, 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 oro Pollerías del cristal Ah, no Ya no hay ni verga Vámonos Creo que aquí ya termina esta madre el 1-3 Ya acabamos el capítulo 1, creo Según yo De hecho Ah, no ¿También falta algo más? A ver A ver Ah, sí, pues a huevo Ya me acordé Listo, güey, es Quick Time Events Así que Prepare Uranus Ah, sí es cierto A ver A ver Qué chingados Venga Me exurran los Quick Time Events ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Nos vamos a acabar hoy! ¡No mames! ¡No! Yo creo que hoy llegamos al 3. Mira esos DLCs adelantados. No gente, al Chile no creo que nos debemos acabar. Presidente Nivel el día de hoy. Vamos en el capítulo 2 de 1. 2 de 1. No sé cuánto será en la DVD. Son 6. 6 de 3 son. No, no, no. Les digo, tenemos 4 días antes de que salga Gears of War. Sí se arma. Mami, yo creo que... Bueno, vamos a ir en 2-1. Yo creo que le dejamos a donde te gustan 3. Yo quiero pasar lo siguiente porque lo siguiente que viene del juego es una cagada de parte. Yo creo que es la parte donde más vamos a batallar lo que viene, wey. No sé si te acuerdes que viene. No, la DVD no, wey. Lo de las que vamos a estar en el carro con metralletas estilo pinche Twisted Metal. Ay, no mames. Creo que... El chaleco de combate nos... Si me sirve, ¿no? Para comprarlo. Ah, sí. El pez que te tapa un espacio, pero pues... Si te tapa un puto espacio, que hueva. Digo, si te protege tantito, pero... De hecho, qué bueno que lo dices para yo comprarlo. Digo, yo sí lo puedo ponerlo porque pues yo no ocupo pinche... Este, ¿cómo se llama? Amo. No ocupo amo. Ay. Yo sí no tengo pena. De hecho, hay dos tipos de chalecos. Chaleco anti balas y chaleco de combate. De hecho, está madre. Eh, posme. Eh, hubiera jugado Resident Evil 4. No, porque no me lo puedo acabar. Ni de pedo, me lo voy a acabar en cuatro días. Y lo que menos quiero es dejar... Lo que menos quiero dejar es una pinche historia ahí... Bien muerta, güey, chale. Como sé que el Jack sí... Sí, 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 sí va a ayudar y tiene su... Su infinite amo a la verga, se la suda todo. Pues dije, pues a lo mejor y si no la pasamos, no en cuatro días. Y aparte también me dijo que si se arma... Digo que si no se arma en cuatro días, así que dije, pues va. Pues vamos a echárnosla. Ya la próxima campaña será la de Gears 4. Salen perritos, ¿no? Eh, y aparte las pinches... Estas mierdas. La verga por atrás, ¿o qué? O arriba. Arriba. Los de las flechas. Es cierto. Si no estuviéramos en la dificultad más alta... ... haría el mame y... A ver si sacó el logro... ... del Genji. Ah, el de las flechas, a huevo. Y aún en Amateur de Stargo, cabrón, pillo. Ah, este puto. Dale, espalderón. Hijo de fruta. Eso. Vale. Vamos a ver el otro cabrón. Con munición infinita en tres horas por mucho. Ah, sí, pero pues... Como no nos estamos saltando los cinemáticos... Pues sí, de hecho. Estamos haciendo... Un... Un... Es cierto. Casi. Casi. Ya me iba a ver bien sobre si dije... No, ahí había una mamadota. Sí me acuerdo. De hecho, todavía no saltes. Ya no caigo en esa mierda otra vez. ¡Ahí hay otra, wey! Ahí está. Pelo gacho. Yo voy a pata. Juvia, no te enojes. Esos perros están infectados. Oye, ¿qué? Ya no son perros bonitos. Híjole, Juvia. Pues... Creo que ambos sabemos bien lo que va a pasar. Yo le alumbro, joven. Antes que nada... Ten... Y... Perfecto. Sí, yo le alumbro, joven. No hay pedo. Jajaja. Plox. Deberían darlo, bro, pues. Ah, su... Pincloder. Ahorita le... Ahorita le... Oye, ¿qué? Me agarró de sorpresas. Es que como son negros, wey, no se ven en la oscuridad acá, cabrón. Y en rubia acá arriba, ¿no? Es cierto. Sí, sí, sí. Ahí está, esa madre. Ah. Es cierto. Es cierto. Para laeszía опять, ¿y está escrito aquí. Lo pq. Lo quejosa. Están esos pendejos que tienen... Que quebras la maceta y le sale esa pinche bicho raro. Ay, cabrón. Vamos a llegar al final. Ay, güey, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Vaya, vaya. Ahí está eso. ¡Ah! ¡Posso, madre! ¡Viva por el puto! Vamos a ponerle a cuadrarme. ¿Cómo es esta madre? ¿Eh? ¿Cómo dejo esta madre? Creo que con el pad o con el... Ahí está ya. Ahí está. Más aguas porque creo que al rato te van a salir por Detroit. Sí, exacto. Ahí está. Para que tengas un poquito de diversión. ¡Huele a la verga! ¿La siguiente parte te la quieres pasar por los boss, güey? O... O legal. Pues como veas. Da igual. Tomar eso como un boss, güey. ¡Vámonos! ¡No! Voy a morir. Ah, no sirve. Te la creíste, güey. Nada más aguanta. Es que hay unos signos de puta que... ¡Aaah! ¡No! ¡No me voy! ¡No me voy! Ah, ya. Vamos a montarlos a todo. Van a volver a chingar. Me escorran esos ratos que hay un santo. Muy bien, muy bien. Vamos a leparnos. ¡Hijole! Ahora sí. ¡Hala! ¡Oh, mira como nos atrapó! ¡Qué rico! ¡Oh, shit! ¡Ah, qué bueno! ¡Oh, shit!